No estiraros mucho, que luego falta aplaudir también. No se exite mucho por si acaso luego no puede aplaudir, compréndelo. Bueno, pues ya vengo aquí de viuda, no, pero viuda, pero contenta, ¿eh? Fíjate lo que son las cosas de la vida. Viuda, pero contenta. Bueno, y vengo de negro, porque no estoy negra ni nada. Es que vengo de negro porque, como he dicho, bueno, un poquito de luto viene bien, porque me hace más delgada, se lleva, es moderno, pues ala. Pero nada, de viuda, soy una viuda alegre. A ver, usted, maestro, que está bien vivo y coleando, a ver cómo me ataca, ¿eh? La diñó mi pobre esposo porque le llegó la hora y aunque extraña a mucha gente, su vidita no leyó. Es que yo, por mi fortuna, nunca tuve hipocresía y el perder aquella laja, en mi caso, hubo alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!